Buenos días a todos los oyentes que están en sintonía de Radio Huracán. Iniciamos la información el día de hoy, lunes 26 de abril del año 2021. Nos encontramos en la calle La Merced. Como todos sabemos, desde el día de hoy, 26 de abril, se inicia que a todas las personas es obligatorio el uso de doble mascarilla para el ingreso de los centros comerciales. Hemos llegado al mercado modelo para poder observar si realmente se viene dando desde hoy el uso de doble mascarilla será obligatorio para poder ingresar a los centros comerciales, tiendas por departamento conglomerados, tiendas, abastecimientos de productos básicos, mercados, galerías, bodegas, supermercados y farmacias. Eso es lo que podemos observar. Aquí en la puerta de ingreso hay una señorita que está con su termómetro, está con su termómetro infrarrojo, tazo de alcohol, con todos los protocolos de bioseguridad. Desde hoy ya nadie ingresa al mercado si tiene una mascarilla. Sí, pues estamos corroborando la información. A partir de hoy, como siempre lo ha hecho el mercado central y modelo, se implantará la nueva normativa. Como se ha hecho, se hizo con lo que es el protector facial, asimismo se hará con doble mascarilla y el protector facial. Pero es cuestión de ir culturizando a la gente. Recuerde que toda acción trae una reacción. Pero estamos seguros de que se seguirán cumpliendo las normativas, como se ha hecho en todo momento lo que es el mercado central y modelo, apegado a las diferentes normativas que dicta el ente gubernamental, ya sea de salud o la municipalidad. Bueno, hoy día todos tienen que ingresar con su doble mascarilla, señorita. Positivo, positivo. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, la que cuida o la que está encargada de este ingreso al mercado central y modelo, que es la calle La Merced, por este sector, Roxana Calistro, te comento que ya y todos los ingresos al mercado central y modelo, el ingreso es con doble mascarilla. Por ejemplo, la señorita va a querer ingresar, tiene su doble mascarilla, y la doble mascarilla va a ingresar, y ahorita desde hoy ya con su doble mascarilla para poder ingresar al centro facial. Sí, exacto, doble mascarilla y protector facial. ¿Sí está de acuerdo con toda esta norma que tiene? Sí, obviamente, por nuestra seguridad. Aparte que nos protegemos más, ¿no señorita? Exactamente, sí. ¿Recién desde hoy día comienza a usar la doble mascarilla a través de la norma que ha dado el decreto? No, nosotros ya desde el lunes pasado, desde el lunes como hoy día, con todo el protector. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, hay personas que ya vienen usando la doble mascarilla días antes o desde la semana pasada. Eso es cierto, Erick, sí he visto, he tenido las oportunidades que he tenido de estar por el centro haciendo algunas compras, y he visto que hay muchas personas que ya utilizaban doble, hasta triple mascarilla. Exacto. Y como dices, o sea, es cuestión también de costumbre, ¿no? Es cuestión de acostumbrarnos a este tipo, a este virus, ¿no? Porque es algo con el que vamos a tener que convivir, y creo que mientras más protegidos estemos, mientras que seamos más conscientes de esto, creo que va a ser mucho mejor, porque nos cuidamos de nosotros y también cuidamos al resto, como tú lo has dicho, en muchas oportunidades. Entonces, es importante también concientizar a aquellos que tal vez como que no lo han efectuado todavía, ¿no? Entonces, hay que concientizar todavía a muchas personas que a veces hasta con una mascarilla se sienten incómodos, pero es por nuestro bien, pues, ¿no? Exacto, Roxana. Y no solamente observo a las personas que ingresan al mercado con doble mascarilla, sino también a algunas personas que transitan por la calle La Merced. Caballero, buenos días. ¿Ya desde hoy es con doble mascarilla? Sí, andando con doble mascarilla, más seguridad. ¿Cuándo? ¿Ya desde hoy día o ya de semanas atrás que huyándose de esa manera? Sí, ya varias semanas ya, cuidándome así. Porque ahorita está la situación bien difícil. Es que nos queda cuidarnos nada más. Ok, muchas gracias. Bueno, como le venía diciendo, Roxana, hay personas que ya en las calles caminan con doble mascarilla. En algunas, con una mascarilla, en algunas con una mascarilla, que hoy día es el doble mascarilla, pero hay personas, si sales con una mascarilla, en las calles también hay personas que venden protectores faciales. Por ejemplo, acá hay un jovencito que vende protectores faciales. Amigo, buenos días. ¿A cómo tu protector facial? Dos soles. ¿Dos soles? ¿Dos soles cada uno? Sí. ¿Hay personas que están llegando sin protectores faciales al mercado y te están comprando? Es obligatorio los protectores, desde el otro lunes. Y desde hoy tienen que usar doble mascarilla. Claro. Ok, gracias. Bueno, aquí en la puerta de ingreso hay este jovencito que está vendiendo los protectores faciales, Roxana Calixtro, puedes observar. Lo está vendiendo a dos soles. Dos dobles. El caballero, el caballero ingresa con su doble mascarilla, ingresa con su doble mascarilla, hasta la señora que vende en la parte exterior, también tiene su doble mascarilla, tiene su protector facial. Ya señora, buenos días. Ya, desde hoy, doble mascarilla. Mascarilla con su protector facial. ¿Desde cuándo usa ya doble mascarilla? ¿Desde hoy o ya semanas atrás que viene usando para protegerse mejor? Desde semanas atrás ya uso la mascarilla, la doble mascarilla. ¿Y su protector facial? Sí, el protector facial también. Ya lo tengo hace varios tiempos atrás ya. Hay que cuidarnos bien, porque está fuerte este virus. Muy amable. Bueno, esto es lo que viene ocurriendo, Roxana Calixtro, este es el informe que podemos observar el panorama, que ya donde lo venías mencionando, desde hoy ya es obligatorio la doble mascarilla en los centros comerciales. El caballero ya viene con su doble mascarilla. Amigo, ya andamos con doble mascarilla para protegerse más. Hace tiempo estamos con esa medida ya. Pero desde hoy ya es obligatorio. Para que toda la gente cumpla. ¿También con su protector facial? Sí, sí, sí. Saludos. ¿Son comerciantes? ¿Son comerciantes de aquí? ¿O son clientes? Los clientes que llegan aquí al mercado central y modelo. Y hay personas, Roxana, que todavía continúan andando con una mascarilla, ya que no es obligatorio en las calles. O sea, en las calles todavía puedes andar con una mascarilla. Pero lo recomendable, lo que mencionábamos, ¿no? Bueno, ya que todos comiencen a andar con su doble mascarilla. El caballero está con su doble mascarilla. Amigo, ya con su doble mascarilla desde el día de hoy. El señor ingresa con su doble mascarilla, su protector facial, al mercado central y modelo. Y lo que venía anunciando, hay personas que salen con su doble mascarilla. También hay personas que salen con una mascarilla. Amigo, buenos días. Desde hoy ya es doble mascarilla si quieres ingresar a un centro comercial. Ya, bueno, sí. Sí, luego salgo de doble. Deberías ya protegerte porque estamos en el pico más alto en estos días. Tienes razón. Sí, lo va a ser. Gracias, gracias. Bueno, bueno, como lo venían diciendo, Roxana, hay personas que solamente usan una mascarilla, pero que no están entrando al mercado central y modelo. Los que están ingresando, están ingresando con doble mascarilla y su protector facial. Y aquí en la parte exterior hay personas que venden mascarillas, hay personas que venden protectores faciales para poder hacer el ingreso a este mercado aquí en el centro de nuestra ciudad de Huacho. Nos vamos a trasladar hacia otro punto para ver cómo se viene llevando este pedido. En las farmacias, Erick, también. Hoy, 26 de abril. En las farmacias, también, aquellas personas que van a realizar sus compras deben estar con la doble mascarilla. Así es que no solamente es en los mercados. Ojo, es también en algunos lugares donde se concentra gran cantidad de personas. En todos los casos es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público, así como el uso de doble mascarilla para el ingreso a establecimientos con riesgo de aglomeración, tales como centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, recomendándose el uso adicional de protector facial en tales establecimientos. Es lo que menciona la norma. Así es que si usted va a ir, no solamente al mercado, ojo, si es que va a ir a la farmacia, si es que va a ir al supermercado, si es que va a ir a la bodega, es recomendable el uso de la doble mascarilla. Es obligatorio. Exacto. Es obligatorio el uso de la doble mascarilla. Así es que de ahora en adelante hay que usar doble mascarilla para protegernos. Y mientras que más cuidados, mientras que más protegidos estemos, mucho mejor para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Exactamente, Roxana. Y puedo apreciar que todavía hay unas personas que caminan por ese sector que algunos no usan bien la mascarilla. Algunos lo están usando, la mascarilla por debajo de la nariz. Solamente se protegen la boca, nada más. Pero dejan descubierta lo que es la nariz. Es lo que estoy observando. Mientras que tú comentabas, he observado a jóvenes que están caminando que la mascarilla lo usan por debajo de la nariz. En algunos casos, Roxana Calvistro, le he visto que lo usan hasta como collar. Sí. Como collar. Se lo ponen en el mentón. Y eso es lo que se observa. Se lo ponen en el mentón, te decía. Y además, Roxana, exactamente, exactamente. Pero a las personas, a las madres de familia, a los padres de familia que van a venir a un centro comercial o van a venir a un mercado, está obligatorio la doble mascarilla, la doble mascarilla para que puedas ingresar y hacer tus compras en los centros comerciales que ya hemos estado mencionando. Por la cámara de Clea Sotel, informó Erick Galdave. Adelante, en Estudios Centrales. Muchas gracias, Erick.